¡Palmita! ¡Vamos a caravar! El tiempo ya no dirá De nada podrá lugar Ya me lo dicen mis sueños Será donde el dueño ¡Alérgico! Solo que el tata no quiera El amor tendrá que esperar Tu tata ya no cuanta mucho Por el año que viene Ya junto le dan ¡Palmita! ¡Palmita! Ya no me voy a esconderme Detrás de la puerta Ni abajo en la casa Lo mucho que yo quiero Que sepa tu tata Y que sepa tu mamá ¡Eso! ¡No querés que baila, mi amigo! En realidad Seré tu dueño mujer De tu caricia donosa Y gozo la rosa de mi amanecer ¡A ver, cachina! ¡A ver, cachina! Mi rojo en la soledad Lo echo de un árbol En realidad de todo mi sueño paisano, el sueño de la mentira. ¡Ahora, hermanito! ¡Se acaba! Yo me cansé de esperar, ahora te vengo a llegar. Sube mi prenda y la saca, vamos pa' mi rancho de larga. ¡Lola! ¡Esta la saben! ¡La cantamos! ¡Ahora las quiero escuchar! ¡A ustedes! ¡A ver! Llorarán tus ojos, toma mi pañuelo. ¡A ver! ¡A ver! ¡Querido! ¡Como dos luceros! ¡Un tesoro! ¡A ver! ¡Como dos luceros! ¡Brillan con la luna! ¡Se esconden! ¡Como en la vida! ¡No hay ninguna! ¡No hay ninguna! Como cantor cartamarqueño, para mí es muy importante estar en el escenario mayor de este festival. Para nosotros, todos los años, es un desafío muy grande y una responsabilidad enorme pisar este escenario Jorge Negrollera. Y, bueno, estamos a punto de subir al escenario y entregar lo que mejor sabemos hacer, que es cantar. Y se lo vamos a dedicar a toda nuestra familia, a los músicos que están ahí haciendo caras atrás. Y, bueno, un saludo muy grande a todos los los pilares fundamentales de un artista que es aquí en la familia. Y, bueno, se lo dedicamos a ellos y a toda nuestra provincia y a todos los que nos están visitando. Muchas gracias por este espacio y aguanté. Y aguanté. Mi familia baila en mis lugares revolver pañuelos en los carnavales, en los carnavales. ¡Si, señor! ¡Ahora sí, ustedes! ¡Achala, hay mi suerte! ¡Achala, hay mi suerte! ¡Achala, hay mi suerte! ¡Gracias!